Antes que comenzara, durante y después de esa emisión épica que todo el mundo estaba esperando por HBO, las redes sociales obviamente estallaron alrededor de algo específico, que era el estreno de la nueva temporada de Game of Thrones y rápidamente se convirtió en tendencia, no solo en Colombia, sino que casi en todos los países donde se emite esa serie, que llega una nueva temporada con nuevas historias y nuevos personajes que probablemente ni siquiera nosotros nos pasemos por nuestra cabeza. Yo tengo que admitir, Sebastián, que como otros tantos dijeron hoy en redes sociales, hago parte de ese 0.1%, que al parecer no es un 0.1% que nunca hemos visto en Game of Thrones, pero efectivamente soy consciente y he visto en redes sociales todo el movimiento, las ansias que generó el regreso de la sexta temporada, ¿es esto, cierto?, de esta serie, tanto que los señores de Twitter decidieron sacarle un emoji propio, así como hicieron, por ejemplo, con Batman vs. Superman, y ahora si usted pone en esta red social el hashtag Game of Thrones, le va a aparecer un trono de hierro pensado exclusivamente para los fanáticos de la serie. Pero sabes que esta serie tiene algo muy particular, ha sido una de las series épicas, no solo por todo lo que ha generado alrededor en merchandising, en expectativas y todo lo demás, sino por lo que sucedió ayer, un estreno en simultánea para más de 194 países y que todo el mundo estuvo ahí pegado, por lo menos muchos de los suscriptores de Game of Thrones estaban cercanos a su pantalla esperando el momento en que HBO lanzara el mítico sonido del fa y luego empezara todo el cabezote que semana tras semana va a traer una nueva historia y va a traer obviamente personajes que usted ni siquiera ha pensado o que ya ha pensado y que probablemente esta temporada sea el final de ellos. Pero si usted no sabe muy bien de qué estamos hablando, pues Game of Thrones es la serie, es una serie fantástica, épica, que está ubicada más o menos como en el medio de Evo y que gira en torno a un tema bastante humano, Sebastián, es el asunto del poder. Aferrarse a él, matar a los enemigos, incluso a los amigos por mantener el poder es una de las cosas que ha hecho que muchísimas personas alrededor del mundo sigan a esta serie y obviamente que se sientan identificados con sus personajes. La serie está basada en los libros de un autor estadounidense llamado George R.R. Martin y tiene además un reparto de importantísimos actores. Se filma en diferentes lugares que van desde Islandia hasta Marruecos y hay como una especie de competencia para saber el próximo lugar donde se podría filmar esta serie. Incluso el año pasado nos dimos cuenta, antes de iniciar la temporada que se lanzaba justo hace un año, que en España, en el sitio donde se filmó, habían platos especiales incluso en las locaciones. Es decir, pasó la grabación de la serie y en los restaurantes cercanos lanzaron unos platos alusivos a lo que habían comido los personajes que hacían parte de esta serie y también todo lo que iba a aparecer dentro de ella. Para que usted se haga una idea, cada episodio de esta serie cuesta alrededor de 10 millones de dólares y es una de las series que más ingresos le ha generado a HBO. A su vez tiene el honor, bueno, el honor entre comillas, de ser una de las series más pirateadas en todo el planeta y recibió ya 12 premios semi, incluyendo el premio a Mejor Serie Dramática. HBO se ha mantenido siempre, Sebas, muy reservado, obviamente, tratando de resguardar los episodios antes de sus estrenos. Sin embargo, han pasado muchísimas cosas como la que le ha dado la vuelta a las redes sociales este año con la sexta temporada. Y es que nada más y nada menos que el señor Barack Obama abusó un poco de su poder y por ser un fanático de esta serie le ordenó a HBO que le dejaran ver la temporada primero a él solito. Hay unas cosas muy particulares detrás de esta serie, no solo lo que está generando en ingresos ni tampoco lo que vale cada uno de los capítulos, sino lo que hay detrás de su escritor. El señor ya completa 67 años, de los cuales ya ha trabajado varios de ellos en la parte de Hollywood escribiendo varias series de ficción y le tomó cinco años escribir Game of Thrones. Fue un éxito inmediato y de ahí posteriormente pues llegó toda la parte de la serie. Hay algunos libros más que están por salir. Sí. ¿Qué ibas a decir? Sí, no, pero termina tu idea tranquilo. Que iban a estar por salir, punto. Ya. La cosa, Sebas, con los libros es que, claro, primero hay que reconocer que fueron un bestseller antes incluso que saliera la serie. Lo que pasa es que con el sexto pues ya empezaron a pasar algunas cosas, rumores de los que han estado leyendo los libros antes de verlos pues porque obviamente ellos han estado siempre un pasito más adelante. Lo que dicen es que esperan que para esta sexta temporada puedan sorprender incluso a los lectores de los libros. Pero sabes que ya dijeron que van a llegar con la serie mucho más lejos de lo que el señor va a llegar. O sea, el tipo George dijo, bueno, es que yo lo que siento es que no voy a llegar a escribir todos los libros, a terminar toda la historia. Señores de HBO, venga y nos reunimos aquí en secreto y les voy a contar qué es lo que va a pasar. O sea, qué es lo que va a pasar en los siguientes libros. El señor les echó todo el cuento y ahí HBO es quien empezó a crear los diferentes guiones para las siguientes temporadas o lo que podría ser las siguientes entregas de este tema. Aunque antes de poder seguir con toda la situación te voy a hacer unas preguntas. A ver. Para poder saber si podría ser una fanática posible de Game of Thrones. Sí, podría ser una posible porque todavía no lo sabemos. Supongamos, en un mundo hipotético si estamos diciendo que según la metafísica hay dos universos, en uno de los universos paralelos podrías tener mucho tiempo, no en este, ¿cierto? Sí. Entonces, primero, ¿sos aficionada al género fantástico? No aficionada, aficionada me gusta, pero... Bueno. ¿Te gusta el terror? Sí. ¿Te gustan los videojuegos? Sí. ¿Te intrigan las... o te gustan las intrigas políticas? Sí. ¿Te gustan los dramas familiares? Sí. Pero los dramas familiares no como los de Laura de la América ni la corte de familia, o sea, dramas familiares reales. No, por favor, eso no. Si respondiste que sí a alguna de estas interrogantes... Sí. ...seguramente te va a gustar Game of Thrones. O sea, es un tema en que te tienes que aprender obviamente muchos personajes y muchas historias y no te puedes enamorar de ningún personaje, pero te la tienes que ver. O sea, hay una cosa, Sebas, que yo sí creo que me gustaría mucho de Game of Thrones, ¿sabes qué es? Los personajes. Porque a mí me encantan sobre todo esos personajes malvados, súper malvados, ultra malvados, como los que tienen ellos. Sí. Que también, claro, lo saben sopesar muy bien con otros personajes buenos, muy buenos, que esos son generalmente los que mueren primero, pero a mí esos polos de personajes muy buenos y muy malos me gustan. Te tengo malas noticias. A ver. Los malos, muy malos, también se mueren. Ah, sí, todos se mueren. Es que en el tema de Game of Thrones uno nunca sabe qué va a pasar. En cualquier momento hay un giro de la historia que uno ni siquiera esperaba. O sea, que tal familia pase al reinado y que la otra se enfrente en una guerra, pero que esa guerra vaya con dragones. Estoy haciendo un hipotético. O que los otros entren en la ruina. O que de pronto capturen a otro. O que haya una persona que sea el que está traicionando a todos los herederos que vienen a continuación dentro de su línea genética. Esa es una de las cosas, Sebas, que le he escuchado muchísimo a los fanáticos de Game of Thrones y que incluso les gusta. Y es que esos personajes que parecen fundamentales, los intocables, a los que nunca les debería pasar nada, también mueren. Bueno, igual. En una temporada tú lo que haces es odiar al villano, a la otra uno termina amándolo porque se empiezan a cambiar todos los personajes. Cada uno tiene un rol muy diferente de un capítulo a otro y es donde uno al final termina confundido. Si realmente ama al personaje A o ama al personaje B o si puede odiar a uno o a otro. Sebas, incluso hay un algoritmo que le ayuda a las personas a conocer un poco cuál es la probabilidad de muerte que tiene un personaje de esos personajes que a la gente le gusta de la serie. ¿Has visto? Pues yo no utilizo el algoritmo. Yo sé que si me enamoro de un personaje, seguramente el siguiente capítulo lo van a matar. Te lo voy a mostrar. Mira, este algoritmo funciona conectándose directamente con la página wiki de la saga de novelas y el de la serie de televisión y cruza un total de 24 atributos entre los que se encuentran. La edad del personaje, la casa a la que pertenece, el estado civil y la popularidad entre los fanáticos. En contraste con las estadísticas de los personajes que ya fallecieron en la misma serie y lo que hace es que une un poco estos dos datos y te va a decir cuáles son las probabilidades que tu personaje favorito pueda morir rápidamente. Dentro del ranking, los dos que están liderando son de los Baratheon, tanto Thommen como Stannis. Luego está Daenerys Targaryen, que es la de los dragones. Está Davos Seaworth y Petyr Balish. Sebas, yo que no me he visto ninguna, ¿dónde me la veo? ¿No tengo HBO? Ok. ¿Tengo que suscribirme a HBO? Tendrías que tener HBO, podrías suscribirte en tu paquete de UNE para poder visualizar la serie sin problema porque hay HBO Play donde te puedes ver toda la serie sin complicación alguna y eso está incluido en el caso que tengas el paquete de HBO dentro de UNE, simplemente ingresas con tu usuario y ahí puedes ver toda la serie completa. ¿Y en UNE Play están todas, absolutamente todas las temporadas hasta la sexta, esta última nueva? Sí, señora. Aquí está HBO Go, perdón que no era Play, sino Go y ya está disponible el capítulo de anoche. O sea, ya usted puede tener los 60 minutos completos con Joes Snow, Daenerys y también están Cersei que es una de las protagonistas de esta serie o de esta temporada. No me hagas spoiler pues que yo me voy a demorar mucho en llegar ahí mientras me desatraso de Game of Thrones si usted disfruta de la repetición del primer capítulo que se estrenó mundialmente ayer, le damos la bienvenida a Versión Beta. Estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, en tiempos donde parecemos en el futuro pero extrañamos el fantástico y mágico pasado, veremos. Un ciclista que ha recorrido Sudamérica nos enseñará las técnicas básicas para viajar. Net Medic, una plataforma para tener la información del historial clínico a toda hora. Y en nuestra actividad viral le tenemos recomendados con un extraterrestre que visita la Tierra y sufre mil cosas por culpa de las guerras. No se mueva a Versión Beta porque luego de esta pequeña pausa le vamos a mostrar a un personaje que se ha dedicado a recorrer el mundo en su bicicleta. ¿Qué lleva en su maleta? ¿Cómo hace para dormir en cualquiera de las carreteras que se encuentra? Pues eso y más se lo contamos luego de esta pequeña pausa. Todos los seres humanos somos definitivamente distintos pero a pesar de la diversidad yo creo que hay una cosa que nos gusta generalmente a todos y es viajar. Sí, pues obviamente no falta el que esté diciendo no es que eso de viajar, de desplazarse, de no tener la cama, la comida de uno, los ambientes, el olor, todo lo demás. Pero es que finalmente cuando uno se pone a analizar, cambiar de un ambiente a un ambiente B puede beneficiarlo a uno para poder encontrar nuevas experiencias. Sí, pero es que de la Ale hay como varios ambientes de diferencia. La cosa que pasa es que aprender es chévere. A mí, por ejemplo, me gusta del movimiento, conocer otra gente, conocer otra cultura, conocer otros idiomas. Eso definitivamente nos nutre y nos construye también como seres humanos. ¿Sabes qué? Antes cuando nosotros pensábamos en viajar, pues obviamente no teníamos muy en la cabeza que podíamos cruzar continentes, menos en los medios de transporte que tenemos ahora. Hay aparatos, hay sitios, hay algunos medios de transporte antes inimaginables y hay muy bajo precio que nos permiten llegar, por ejemplo, desde Colombia hasta África en un mismo día. Pero es que eso de migrar ha sido realmente humano, Sebas. Mira, por ejemplo, este mapa nos muestra un poco como las migraciones de los primeros nómadas. Todos salieron de África según los estudios y llegaron hasta América. Caminar de África hasta aquí, obviamente, a pie, hielo, en fin, ahí pasan muchas cosas. Y este recorrido tardó muchísimos años, pero nos dice que en últimas a los seres humanos siempre nos ha interesado movernos. Bueno, finalmente, por ese mismísimo tema que hoy tenemos a nuestro invitado, está con nosotros Carlos Carvajal, que ya lo habíamos tenido a través de videollamadas. Alguna vez le hicimos una nota cuando estaba por Medellín y hoy lo tenemos en nuestro programa para que nos cuente su experiencia viajando por el planeta. Carlos, bienvenido. ¿Por dónde vas a pasar? ¿Qué es por aquí? Hola, Sebas. Carlos, ¿qué más, Cris? ¿Cómo vas? Bien, nos vamos a la ver. Bienvenido. Qué bueno tenerte por aquí, Carlos. Pedalea tu alma, contanos primero un poquito de dónde este nombre, este proyecto, por qué te gusta tanto viajar. Ese nombre sale después de haber como recorrido Colombia varias veces y hubo como un proceso de transformación interior y cuando decidí, digamos, recorrer Sudamérica en bicicleta, busqué como darle un nombre a ese proyecto y me encontré con una frase anterior a esa, digamos que decía, hombre, conocete a ti mismo y conocerás el universo. Pedalea tu alma, reúne todo eso. Yo me transformé interiormente, vi a Colombia de otra manera, la redescubrí y ese fue el nombre y ahí, digamos, surgió el proyecto en general. Carlos, mucha gente opta por comprarse una moto súper buena, una moto gigante para poder andar por todo el continente porque vos escogiste una bicicleta para poder ir andando por las diferentes carreteras, esta bicicleta específica. Para poder ver las aves, para poder sentir el aroma del aire, para poder hablar con las personas, para poder ver a la velocidad que corren mis pensamientos y entender un poquitico más de quién soy yo y de por qué estoy viajando. En moto también debe ser bello, incluso en auto o en lo que fuera, pero en bici te permite hacer una introsflexión, ver bien, contactar las personas, llegar respetuosamente, recibir la hospitalidad de la gente porque todos quieren saber de dónde vienes, para dónde vas, qué llevas en las alforzas. Es muy lindo viajar en bicicleta. Carlos, pero esta no debe ser una bicicleta común y corriente, debe tener unas características que son necesarias para poder viajar en ella. Contanos un poquito de tu bici, ¿hace cuánto la tenés? ¿Cómo la has ido construyendo y cuáles son esas diferencias con una bicicleta normal para pedalear en la ciudad? Cris, esta es una muy buena pregunta. Yo tengo varias. Esta en particular es una bicicleta especial de cicloturismo. Digamos que tiene que ser, la primera característica es que sea cómoda y la comodidad, por ejemplo, el sillín, las alturas como las distribuye dentro de la bicicleta, esa es, digamos, la primera cosa que debe tener. Esta tiene en particular dos portaequipajes y los puntos de gravedad también son muy bajos, es decir, donde van las alforzas. Eso hace que haya mejor estabilidad y todo ese tipo de cosas. Lo otro son cosas que hacen que uno en el camino se pueda defender mucho más fácil. Por ejemplo, es RIN 26. Hay otro tipo de tamaños. Esa, en cualquier parte, digamos, puedo encontrar un repuesto fácil porque en toda Sudamérica hay RIN 26. El material es de cromóleo, es decir, que si me barro en algún lugar, la puedo soldar. Sí, pesa un montón. Esta pesa en particular porque tengo todo para viajar en este instante, pesa unos 40 kilogramos. Le falta el agua, la comida, un par de cositas adicionales, pero esta pesa por ahí 40, 45 kilogramos, así cargada como está. O sea, así cargada vos coges esta bicicleta, salís de Ruta N en Medellín y hasta dónde podés llegar. Hoy hasta Copacabana, pero hasta donde quieras. Aquí tengo todo para darle la vuelta al mundo en bicicleta. Me faltarán un par de cositas, pero digamos que así en general también fue lo que me llevé en mi viaje por Sudamérica. Una bicicleta muy similar con todo el equipo parecido al que hay ahí. Incluso aquí pues hay como una muestra de lo que hay adentro. Llevo, hay ropa, hay herramientas, hay de todo. Seguro ahora hablamos de eso. Veamos un poquito entonces de lo que tenés por allá, Carlos, y de esas cosas fundamentales que todo viajero debe tener. Las alforjas son estas mochilitas que llevas en la bici, ¿cierto? Son muy prácticas y son importantes por esto porque mirá cómo salen de fácil. Súper. Son impermeables, no les entra ni el polvo. Listo. Digamos que son livianas y se pueden adecuar a todos los portequipajes que hay, digamos a los diferentes diámetros de tubería y demás. Así que uno puede viajar con una mochilita envuelta con un plastiquito y neumático, pero ahora viajar es muy fácil. Este tipo de productos ya se consiguen en el país y en ese sentido digamos que uno no va a sufrir técnicamente en el viaje, sino que adecua fácilmente su bicicleta, se abre, se pueden expandir, hay de diferentes capacidades. Y organizas las alforjas como yo las organizaría por temas, por ejemplo, en una va como las cosas de alimentación, en otras las herramientas, en otras tu ropa, ese tipo de cosas. Parece que hubiera viajado en bicicleta. Por ejemplo, en esta alforja, en la izquierda normalmente llevo toda la ropa y la llevo en la izquierda porque en el lado de allá llevo ciertas cosas que me permiten cuando me varo entrar fácil ahí. Ahí en esa llevo, por ejemplo, aquí toda la ropa, allí llevo la carpa, el sleeping y las herramientas. Cuando me varo, pongo para este lado la bicicleta porque ahí queda y el piñón y todas las cosas es muy fácil zafarla. Allí llevo las herramientas de cocina, como esta, es el fogón, el gas, llevo cuchillos, también llevo digamos todo lo necesario para cocinar y para comer. En este lado, de la otra alforja delantera llevo digamos lo que voy a usar en el día a día. Si de pronto llueve, llevo chaqueta, llevo pantalón impermeable, llevo polainas, llevo alguna comida, en fin, cada uno va distribuyendo y va aprendiendo qué debe llevar en cada parte. En la alforja del manubrio llevo el celular, el bloqueador, la chocolatinita, la navaja. ¿El agüita siempre ahí también en su lugar? El agua en su lugar, exactamente. ¿De dónde le sacaste este fogón? Perdón. Son elementos que venden para camping, este es muy especializado, por ejemplo. Yo ya lo dañé. No, no, por ejemplo, este en particular utiliza cuatro tipos de combustible, se puede usar con gasolina, con ACPM, con gasolina blanca, en fin. Súper. Y bueno, mis ollitas y demás, tengo todo como lo necesario. Tener las ollitas y entonces uno en carretera, ¿qué? ¿Cómo hace para cocinar? ¿O hay casa por allá la comida y la prepara en la ollita? ¿O cómo funciona ese tema de la alimentación? Porque vemos con qué prepararlo, pero no qué vamos a preparar. Ah, sí, no, no, en la casa mercamos los martes y por eso no traje nada hoy. Hoy no tocó. Pero digamos que yo amanezco en hoteles, también hay mucha gente que lo recibe a uno y también a campo, a campo traviesa. Cuando sé que voy a acampar a campo traviesa, tengo mis vegetales, tengo azúcar, tengo sal, tengo condimentos, tengo algunas verduras algunas veces, también llevo muchos cereales, pastas, avena y busco un lugar un poco adentro de la carretera donde pues nadie me vea y tenga mi privacidad y sobre todo que haya agua para poder, digamos, bañarme o conseguir el agua y demás. Carlos, tú mencionas una cosa que yo no sé si es un poco el tema de las redes sociales lo que ha facilitado la comunicación, pero que es muy bonito y son unas comunidades que se han hecho también alrededor del mundo de personas que viajan en bicicleta y que con todo el gusto sin conocerte te reciben en su casa, te puedes quedar ahí, contanos un poquito porque me imagino que muchos de los lugares que has visitado te has encontrado con personas como esta. Cuando yo diseñé mi ruta lo primero que hice fue contactar un par de amigos por ejemplo en las ciudades que ya hubieran pasado por ahí y ellos me dieron sus referentes. Otra cosa es que en ciertos puntos sobre todo en Sudamérica no es tanto en el mundo sino en Latinoamérica digamos, hay casas de ciclistas, aquí hay una por ejemplo en Medellín, en San Antonio de Prado, la Casa de Ciclistas de Prado, todos los ciclistas del mundo ya sabemos dónde están y pasamos por ahí y nos reciben, nos podemos bañar, podemos arreglar las bicicletas, nos podemos quedar un tiempo ahí sin pagar nada, también hay en Perú, hay en Ecuador, en Colombia incluso hay varias, en Cali, en San Agustín y creo que una hora en Santa Marta. Carlos, y experiencias que hayas tenido, o sea, ya nos estás diciendo cómo te reciben pero finalmente llegas a un punto y tenés alguna comitiva de recibimiento o te ha tocado alguna de ellas o cuáles son esas anécdotas cuando llegas a un punto específico. se llevan experiencias las que quieras, he dormido en hoteles maravillosos de 200 dólares la noche gratis, me han recibido mil personas en la calle esperándome, iba a dar una conferencia en Córdoba, Argentina alguna vez y me recibieron en la calle todos en bicicleta, en Colombia, quizás es uno de los países más hospitalarios, entonces uno encuentra la gente que lo recibe con una guapanelita, con una galletita de dormido en la casa de los esposos y ellos durmiendo morada en el sofá como un rey. La gente realmente cuando uno va en bicicleta de alguna manera valoran lo que uno está haciendo y también hay un interés este de dónde viene, qué trae ahí, para dónde va, por qué lo está haciendo, entonces toda esa dinámica se activa cuando lo ven a uno, cuando uno interacciona con alguien. Carlos, ¿cuánto puede valer viajar en bicicleta? Puede valer muy poco o puede valer mucho porque depende del estilo de vida, hay gente que viaja con 5 dólares, y hay otros que viajan con 20, 30. Mira, porque ya sabemos a quién le valdría poco y a quién le valdría mucho. No, si uno puede optimizar el dinero, digamos que en promedio para viajar en Colombia uno podría gastarse y durmiendo bien, comiendo bien, incluso acampando de hotel en hotel, 50, 60 mil pesos diarios y cómo optimiza uno la comida, va a las plazas de mercado, uno se hace el desayuno, al mediodía puede hacerse también su almuerzo, no sé, un atún, unas verduras, algo así y también un poco con la creatividad que uno tenga para generar situaciones con la gente que uno se va encontrando en el camino, pero no es realmente caro, es como tú lo quieras hacer de caro y también uno lo puede hacer autofinanciado, hay gente que vende muñequitas, hay otros que venden sus documentales, hay otros que dan exposiciones, en fin. Carlos, ¿y a dónde ha sido lo más lejos que ha sido? Lo más lejos en distancia lineal, Ushuaia, que queda a 14 mil kilómetros de acá, ya como después del Estrecho de Magallanes, porque ese fue como el punto final de ese viaje grande que hice algún tiempo atrás. ¿Te volviste también a la bicicleta? Me volví hasta Brasil y ahí en, bueno, hasta Brasil, luego a Paraguay y de allá a Bogotá en avión y ahí terminé de recorrer Colombia. Wow. Sí, eso fue un viaje maravilloso, fueron 25 mil kilómetros y ocho países, ahora sí dije bien el dato para que alguien que me está escuchando yo sepa. Ajá, bueno, hablemos un poquito también del proyecto que tienes, Carlos, en el que le enseñas a la gente ¿cómo viajar y cómo hacerlo con estas famosas alforjas de una forma fácil, económica y sencilla? Ah, Cris, esa también es muy buena pregunta porque eso es a lo que me dedico ahora. Mucha gente me llama y me pregunta, primero porque se motivan con lo que uno les muestra, las fotografías, los videos y demás, entonces quieren hacerlo y hay un montón de barreras, el miedo, por dónde, cómo, es peligroso, qué llevo y decidí toda esa información que normalmente les doy a las personas que me llaman, reunirla en pedaleandoalma.com y ahí les digo, vea, se empaca así, se lleva así, les puedo ayudar con las alforjas, se las puedo incluso vender y llevo tours por todo Colombia en general, de 7 a 15 personas, incluso más, extranjeros y todo y los llevo por las rutas que yo ya he hecho o diseñamos algunas otras de acuerdo como a sus expectativas. Los llevo por todo Colombia en bicicleta, en Antioquia tenemos unas rutas maravillosas y el cicloturismo se está impulsando mucho o se va a impulsar, digamos, en esta administración de esta gobernación, quieren que haya más seguridad, que haya señalización, que hayan algunos, digamos, elementos que los permitan a los cicloturistas saber dónde están, por dónde ir, cuántas distancias hay entre un lugar y otro. Tenemos, digamos, un territorio fascinante para recorrer en bicicleta. Y están viniendo muchos turistas, Carlos, a hacer precisamente ese tipo de paseos, un turismo distinto, de querer llegar a montarse en una bicicleta o venir incluso en su propia bicicleta a conocer Colombia. Claro que sí, es que es una manera muy bella de interaccionar con las personas, de conocer la verdadera realidad de Colombia, de disfrutar de una manera bella, respetuosa de los lugares, de generar incluso, en mi caso, empleo, oportunidades de negocio a otras personas que están relacionadas con el cicloturismo. Así que esto va empezando, está empezando, pero cada vez hay más gente, no solamente local, sino de otros países buscando redescubrirse, porque esto no solamente es un viaje para conocer, sino que es un viaje para conocerse a sí mismo. Claro, mucho tiempo uno solo ahí pedaleando y conversando también con uno. Total, es un viaje al interior, diría por ahí, el de Transpatagónica, otro viajero que menciona ese asunto. Es un viaje para reconocerse uno mismo y apropiarse del territorio. Es una manera muy bella de querer y de amar a Colombia. Carlos, aquí vemos que hay otro elemento del que de pronto no hemos hablado mucho que es esta carpa. Ya nos decías, listo, yo voy a hoteles, en algunos casos me quedo en casas de familia o en casas de alguna persona que me acoge, pero cuando toca hacer camping, ¿cuáles son esos lugares recomendados y cómo entra a jugar el papel la carpa? Porque veo que básicamente puede pasar el agua o podría en el día pasar sol. Ah, bueno, me imagino que tienes otra cosa. Sí, no le puse el techo porque no tengo dónde hacer el tensor, pero tiene un techito y esta en especial tiene unas características SEBAS, es de, digamos, de grado 3, soporta, tres estaciones dicen, cómo es que se vende, es para dos personas, las recomendaciones normalmente es, uno cuando está en campo travieso no hay problema, hágase 5, 6, 10, 20 metros adelante de la carretera y ahí nadie lo va a ver a uno, no hay problema. En lugares como en Colombia donde uno en la noche ve una lucecita en cada parte, no es bueno estar ni en Colombia ni en Ecuador ni en Bolivia visible a los demás, entonces métase detrás de unos arbolitos, detrás de una piedra o pídale a una señora en una casa que la deje acampar ahí en el jardín, es decir, uno va buscando por intuición incluso dónde es mejor, sobre todo por el hecho de la seguridad, pero en campo travieso vos no sabes lo que es eso, es la playa, es la selva, es una montaña de 5 mil metros de altura, es el desierto, es un salar, es la vida pura. Carlos, cansancio y enfermedades, yo te digo pues que yo monto en bicicleta 40 minutos y ya estoy rendida, me duele todo, necesito bajarme, estirarme, ¿qué les pasa físicamente? No solamente con el tema del cansancio sino también las enfermedades que a veces del esfuerzo que tienen que hacer para pedalear llegan y no llegan muy bien. No, yo nunca me enferme así tan grave, no, si hay un cansancio físico pero como la alegría es intensa y el cuerpo está en una dinámica interna permanente y la mente y está en todo el movimiento, lo que hay es un estado de gracia, de alegría y eso se ve reflejado en la salud. Lógicamente también eso depende de cómo uno digamos si estira o no estira, si se hidrata o no hidrata, si come o no come bien, si duerme o no duerme bien, pero realmente el movimiento hace que uno esté vivo, realmente vivo, sí. Carlos, y después de un viaje largo uno cómo llega, o sea, qué llega aprendiendo o cómo llega con la otra gente o qué es lo que aprende. Ah, Sebas, llega más respetuoso de las demás personas, entiende por ejemplo que todo está compartido, que cada uno, deja uno de juzgar un poco más, llega uno con ganas de más movimiento y de más viaje permanente, yo no he parado de viajar y es porque eso me llena, me llena, ahora cuando ustedes estaban hablando un poco de eso en la presentación, yo pensaba en qué voy a decir y quería decir lo siguiente y es, uno no viaja en general para de A a B, para conocer lugares, uno viaja como para cambiar de ideas y eso es lo lindo de viajar, uno viene renovado en todo el sentido y quiere eso, quiere ver más del mundo en el que vive, tener más experiencias, más cosas reales. Carlos, yo creo que es además esa pasión la que hace que por ejemplo aquí en Versión Beta nos encante hablar contigo e invitarte siempre mil, mil gracias por acompañarnos, por traernos tu bici y contarnos un poquito sobre tus viajes. No, a ustedes, una es mi casa. Qué bueno, mil gracias, ahí les queda a ustedes recomendadísima la página de Carlos, www.pedaleandoalma.com bien, mil gracias. Y no se mueva a Canal Lune porque luego de esta pequeña pausa le mostramos a ustedes uno de los proyectos de Kickstarter que probablemente se convierta en su favorito por estos días. Carlos, más de un dolor de cabeza nos ha generado todos esos trámites burocráticos que tiene el sistema de salud de nuestro país. Hay una aplicación que promete reducir todos esos tiempos o todos esos dolores de cabeza que le genera tanto a los pacientes como a los médicos todo ese proceso que hay detrás de una consulta o de un tratamiento médico. Les mostramos aquí NetMedic. Los visitamos y descubrimos de qué se trata esta solución. NetMedica yo lo describo como un emprendimiento que tiene que ver con el sector salud y tiene que ver con información en el sector salud y claro como tiene que ver con información necesitamos sistemas que almacenen y que capturen esa información. Al ser una herramienta web puede ser utilizada desde cualquier lugar con conexión a internet y desde cualquier tipo de dispositivo. De esta forma cohesiona, facilita y mejora las relaciones entre médicos y pacientes. Nosotros en NetMedica tenemos la historia clínica electrónica que es donde los profesionales de salud hacen registros sobre mí o sobre cualquier paciente. Tenemos la historia clínica personal que es donde yo como paciente puedo acceder a mis registros o a mis datos de salud digamos para dos cosas. Una es para descargar los exámenes los resultados o las órdenes que me han hecho para agendar citas con diferentes profesionales de salud pero también para compartir mi información con otros profesionales que no importa donde lo atiendan a uno si llegué de urgencias al hospital general que las personas que me están atendiendo puedan tener acceso a la totalidad de la traza de mi historia clínica para poder tomar mejores decisiones en un momento u otro. Este es nuestro sitio web se accede a través de www.netmedic.com llegas a un sitio web donde los usuarios tienen la posibilidad de loguearse la aplicación como tal de historias clínicas electrónicas permite la trazabilidad del paciente desde que se agenda se tiene un encuentro con el profesional de la salud y se factura ese encuentro ¿Qué pie? ¿Derecho o izquierda? Derecho ¿Y con qué lo relacionas? ¿Alguna caída? ¿Te torciste el pie o de un momento a otro empezó a doler un momento a otro? Entonces aquí ya tenemos el pantallazo donde se puede ver digamos la historia clínica de este paciente entonces no importa cuánto bajes vos aquí mira que siempre vas a tener el nombre del usuario perdón del paciente la cédula la edad y el código de registro de la historia clínica el paciente tiene unas atenciones no importa en dónde haya sido aquí simplemente sale la fecha de la atención y sale en orden cronológico y quién cuál fue el diagnóstico y cuál fue el médico que lo atendió los médicos entonces pueden registrar pues nuevas evoluciones o nuevas notas sobre los pacientes ¿Cuáles son los antecedentes de esta persona? Entonces aquí les aparecen antecedentes patológicos quirúrgicos sin necesidad de ellos saliesen de ahí pueden saber el historial de lo que ha tenido el paciente la seguridad de nuestro sistema es muy importante porque ustedes saben lo delicado que son estos datos el profesional de salud tiene una clave firma donde él así como desde la parte física él coge un lapicero y firma ese registro clínico aquí también lo hace y por ley después de que un profesional de la salud haya firmado ese registro clínico ya no queda modificable ya no se puede modificar por nadie más le tenemos implementado un video chat donde hoy incluso nosotros tenemos clientes que hacen telemedicina a través de nuestro sistema simplemente es una consulta con un especialista de manera virtualizada el gran reto de estas plataformas y que ha sido uno de los pecados pues en el país y en otros países de América Latina es el tema de usabilidad usabilidad en aplicaciones en salud tiene un diseño responsive design o sea no importa si yo lo abro en una tableta de 10 pulgadas él se acomoda la pantalla a ese tamaño para que pueda ser utilizado hoy por hoy todavía no tenemos la aplicación nativa pensamos desarrollarla más adelante pero una vez crezcamos más en usuarios no importa por dónde me atendieron a mí por qué régimen si estoy en el privado si estoy en el público si estoy en el contributivo si estoy en el subsidiado si me atendieron en mi IPC de siempre si me tocó ir urgencias a otra que no importa donde yo esté a donde yo vaya tengan disponibilidad esa información hoy en versión beta le tenemos a usted el video que explica el misterio de las medias nonas observe con atención y rescate sus medias de las garras de la lavandora hoy aprendimos que desde ayer hay una nueva forma de ver televisión o una nueva razón para ver televisión los domingos a las 8 de la noche es Game of Thrones y también aprendimos que con nuestro queridísimo Carlos que usted puede encontrar en www.pedaleandoalma.com es muy fácil salir a viajar en su bicicleta también mostramos NetMedic que es una plataforma que le permitirá a usted ahorrarse muchos procesos en el sistema de salud y nos vemos mañana con más actualidad y tecnología 8 de la noche aquí en el canal 1 con más versión beta